Ayer se produjo la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Metástasis y allí se han dado algunas sorpresas, entre ellas el sobreseguimiento de varias personas, entre ellas magistrados. ¿Cómo va a tomar este caso la judicatura? ¿Va a tener que reincorporar los magistrados que han sido sobreseguidos? ¿Cómo analizan esta situación al interno? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Lisenia, Alexis y a todos quienes escuchan Radio Pichincha. Sí, el Consejo de la Judicatura está llevando adelante un seguimiento de lo que sucede en los procesos penales porque hay algunos que pues tienen que ser conocidos por los elementos que se han aportado en el ámbito penal, pero hay que dejar muy claro que la labor disciplinaria administrativa es totalmente diferente. Al Consejo de la Judicatura le corresponde revisar la conducta judicial y eso no implica la conducta penal. Por lo tanto, nosotros, sobre la base de las investigaciones y elementos que han habido en los casos, nosotros hemos tomado decisiones de carácter administrativo y esas son determinantes. Por lo tanto, aquellos que han sido destituidos han sido sobre los hechos de que han incumplido alguna norma del Código Orgánico de la Función Judicial y esta posibilidad de que por los mismos hechos se haga una sanción administrativa independientemente de lo que sucede en el ámbito penal es totalmente posible, así lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Administrativo y adicionalmente el propio Código Penal. Por lo tanto, no hay, si bien hemos conocido en función de los casos y esas investigaciones, las decisiones son autónomas en el ámbito administrativo. Un saludo cordial, doctora, buenos días. ¿Hay posibilidades de que esto se resuelva cuanto antes y de que el Consejo de la Judicatura pueda garantizar la absoluta transparencia a pesar de todas las vicisitudes por las cuales ha tenido que atravesar este proceso de selección de jueces y qué se está haciendo además para garantizar justamente que sea así, de que sean seleccionados los mejores, de que puedan pasar por filtros que garanticen su probidad, su honestidad, su compromiso con el país, con la justicia y así recuperar en algo la confianza ciudadana en un sistema judicial que en los últimos años la ha venido pasando muy mal? Sí, es verdad, existe una crisis en función judicial, lamentablemente han habido desvíos de algunos operadores de justicia que hacen que se ponga en cuestión todo el sistema. Yo quiero decir que también existen excelentes funcionarios judiciales, jueces y juezas que trabajan con dedicación mística, con amor a la función judicial y tienen sus despachos al día, son personas reconocidas por los usuarios, por las usuarias, por los abogados litigantes, así que no todo está mal, pero claro, lo que siempre prima y lo que se ve de manera escandalosa, con toda razón, yo no digo, no le quito razón a aquello, son los casos en donde ha habido abuso de garantías jurisdiccionales, en donde ha habido jueces que han liberado a personas que están con sentencia penal en firme o han utilizado los habeas corpus de manera abusiva, las acciones de protección, y para ello existe inclusive ya un catálogo de decisiones de la Corte Constitucional en donde está indicando cuáles son los límites para el manejo de las garantías jurisdiccionales. Para ellos y para otros que en cambio han incursionado en hechos de corrupción o en relación con bandas criminales, pues obviamente tiene que actuarse con toda la rigurosidad. Esto que nos ha ido mal, como usted dice, que no nos ha ido muy bien en el último tiempo y que tiene razón, tiene varios mecanismos que tienen que ser implementados con el objeto de poner en orden la función judicial. Uno de esos es necesario concluir la configuración de la Corte Nacional de Justicia y para ello estamos llevando adelante un concurso. Este concurso también ha tenido sus golpes. Es un concurso que no ha estado libre de la polémica, doctora Goy. Es un concurso que ha sido bastante cuestionado, de hecho, por el accionar de una empresa, etcétera, etcétera. Sí, pero también existe confusión con la denuncia que se hizo desde el propio Consejo de la Judicatura respecto del concurso 2023 que fue liderado por Wilman Terán. Entonces, en muchos momentos se dice, por ejemplo, que el concurso está afectado porque ha habido allanamientos. La Fiscalía tiene la posibilidad de investigar, pero dos de esos allanamientos se han generado sobre la base de denuncias que nacen del propio Consejo de la Judicatura. Y sobre el tema de la contratación de Métricas Web, que es una empresa que también, una vez que se revisa y que hubo la denuncia pública sobre las debilidades que tenía esta empresa, el Consejo de la Judicatura lo que hizo es dejar sin efecto ese proceso. No se ha pagado un solo centavo por esa contratación y hay en este momento todo un debate, un análisis con el objeto de dar un giro a lo que son las pruebas de confianza, porque las pruebas de confianza en el pasado se han aplicado de manera mecánica con metodologías que antes se utilizaban como haciendo test respecto de perfil de competencias, cuando lo que tenemos que revisar mucho más en el contexto que estamos viviendo de cuestionamientos del ejercicio de la función pública y en particular del ejercicio de la función en las judicaturas, se requiere revisar lo que dice el tipo de prueba, prueba de confianza, y para ello hay elementos objetivos que se pueden aplicar, la revisión del patrimonio, cruzar la información de SDI, Contraloría, con las declaraciones patrimoniales, para ver si son coherentes y consistentes en el tiempo, se puede chequear los reportes migratorios para ver si es que es una persona que sale con frecuencia del país, con qué recursos lo hace, por qué lo hace, también el historial en control disciplinario, el historial de la relación con la fiscalía, para conocer si ha sido denunciado o procesado por delitos graves en contra de la administración del Estado, etc. Hay elementos objetivos que sí permiten revisar este parámetro que se denomina probidad notoria y que está en la Constitución, y creemos que, o al menos quien habla, incluso nosotros hemos planteado propuestas, tenemos que conducirnos por ese andar y ver. Es decir, ¿se tiene que tomar correctivos en este concurso ahora, o este concurso ya está totalmente saldado, cualquier tipo de posible irregularidad? No, hay que dar los giros que corresponden, ¿no? Porque fíjese que el hacer un proceso en medio de una desconfianza general tiene sus dificultades, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es de dar las muestras de que estamos haciendo bien y de que vamos a hacer bien. Entonces, girar la metodología en estos términos es una de las rutas idóneas. También el hecho de que abramos el proceso a que esté mucho más visto por la academia, por las organizaciones de juristas que trabajan muy cercanos al sector justicia, de quienes hacen opinión pública en la materia, o de los gremios. Yo creo que esos son elementos que nos van a ser útiles para dar un giro y llevar a buen término esto, que es importante con el ánimo de contar con la Corte completa, que es indispensable para que desde allí también se irradie un mensaje de una forma de administrar justicia que le dé mayores certezas, mayores seguridades y que eso se irradie hacia las Cortes Provinciales y luego a las Unidades Judiciales Inferiores. Doctora, yo tengo ahí dos inquietudes. Por un lado, y siempre, digamos, me ha llamado poderosamente la atención cómo la academia durante los últimos años, digamos, no ha jugado un rol que debería ser decisivo, más cuando se trata en este caso de aportar con profesionales que deberían ser absolutamente honorables para darle el lustre y la lucidez que necesitaría un sistema tan importante como el sistema judicial para un país. ¿Qué tan involucrada está la academia, las universidades, las facultades de derecho, los buenos y buenas docentes que debería haber en este país para que se elijan profesionales de primer nivel? Por un lado, y ver si es que el Consejo de la Judicatura también está contando o llamándoles a las facultades de derecho para que participen de aquello. Y lo otro, preguntarle cómo están con el tema de los recursos para el sistema judicial. Porque un país que se cae a pedazos, como es este, en donde no hay luz, donde no se invierten las hidroeléctricas, la pregunta que nos hacemos es si el sistema de justicia también tiene dinero para las resmas de papel o para los implementos que necesitan para trabajar. A ver, le contesto rápidamente porque también tengo que cerrar, como les había anunciado, solamente puedo atender hasta las 9 de la mañana. La primera pregunta, desde luego que hay que contar con la academia. Acabo de presentar incluso una propuesta de metodología para la fase de oposición y en donde la idea es que nos interrelacionemos con las universidades de manera más directa e institucional. Y yo creo que eso no va a tener problema de conversarlo y hablarlo con los compañeros del Consejo de la Judicatura a efectos de que caminemos por esa ruta. Mientras más actores estén cercanos al Consejo en estas cuatro fases que nos hace falta del concurso, mucho mejor. Y el debate jurídico que proviene desde la academia es indispensable. Así que ese es un factor con el que yo estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Y en segundo lugar, el tema de los recursos. El tema de los recursos es un tema real que le sucede a todo el Estado, a todas las instituciones. Hay una reducción en relación al pasado porque hay una reducción de ingresos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos privilegiado? Por ejemplo, el sostener el personal de tal manera que gran parte del presupuesto se destina a los salarios de jueces, juezas, equipos técnicos, ayudantes judiciales, secretarios. Y esto con el objeto de que las unidades judiciales estén disponibles para la atención al ciudadano. Y claro, hay temas como, por ejemplo, lo que usted puso en mención, en papel, tinta, hemos tenido dificultades, pero estamos trabajando también con los directores provinciales a efectos de que existan ahorros, se baje el costo de los arriendos, se busquen nuevos edificios, de tal manera que haya remanentes que permitan cubrir las otras necesidades. Entonces, lo que sí hay es un compromiso de quien le habla desde la vocalía del Consejo de la Judicatura, y también esta es una actitud general de todos los compañeros de esta administración, con el objeto de mejorar la situación del sistema judicial.